Exclusive, exterior, everybody ready, let's go Baila que esto no se pare, we're con everybody que esto ya comenzó Baila que esto no se pare, we're con tu Miami que esto ya está formado Zumba, 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 no, 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 no Zumba, 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 no, 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 no Si esto no te mueve, te muevo, zumba, zumba, no Y pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo Que ese es por muerte, son de que ese es por muerte la boca Arriba, parriba, 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 parriba Mueve la cintura, que eso te da vida realize que Baila que no te des pena, sacude, surena Si tú estás bien buena y nadie lo hace como tú No pares que no frenas, ya toco tu yo candela Dame a los bomberos, que todo se quema Zumba, 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 zúbalo, no lo bailas, no lo bailo yo Zumba, 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 si esto no te mueve, te muevo yo Zumba, 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 z Zumba, 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 zúbalo, bolo baila tú, bolo bailo yo. Zumba, 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 zúbalo, si esto no te mueve, te muevo yo. Y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, que se formó el peso, orden que se formó el relato. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Mueve la cintura, que eso te da vida. Baila, que esto no se pare, we're con every party, que esto ya comenzó. Baila, que esto no se pare, we're con tu Miami, que esto ya se formó. I like to sexy, I like to sexy, me gusta mami cómo me hace sentir. Baila y tú sexy, I like to sexy, a mí me gusta como tú, me hace sentir. Si tú cocinas como báilate como nena, no me lo pares, que esto no frena. Ya me caló, pero que esto cogió candela, no me lo pares, que esto no frena. I like to sexy, I like to sexy, a mí me gusta como tú, me hace sentir. Baila y tú sexy, baila y tú sexy, a mí me gusta como tú, me hace sentir. Oh, my God, 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 oh, my God. Me hace sentir, oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Esclose, asada en el lamento Voz, el emigrante You're ready to music Come out